¡Oe! Rubén, esto es de sociales, quillo. ¿Sí? Yo no he dicho eso. La dices tú. ¡Vamos a ver! ¿Cómo sacas tu A y B de ahí? ¡Pues no te hiciste más! ¿Cómo? ¡Pues como si estés lleno de... ¡No! ¡Ah! Yo lo haría por reducción. Pero yo haría... ¿Y tú harías A más B y A más B? Mira que es... ¡Dios, tú te has contado! Ahora resto... O sumo... Vale, ya tienes A. Toco, es que como nunca lo hacéis, esto lo hacen más los de sociales. ¿Qué? Claro, estos son más para... Ya, ya. Vale. Y nos vemos. Yo te digo que... Más para los...